Hola, ¿cómo estamos familia y en casa? Yo muy bien, hoy tengo unos grisines saborizados con una cremita para untar. Te voy a mostrar un poquito cuáles son los ingredientes y los pasos a seguir. Acá tenemos como elemento base harina 4.0, levadura, acá tengo leche en polvo, un poquito de azúcar para ayudarle al leude de nuestra levadura, tomillo porque dijimos que eran grisines saborizados, semillas de girasol que le he procesado un poquitito. Estas son las semillas, vienen así y yo las he procesado. Acá tengo perejil deshidratado y tengo como elemento de hidratación también aceite de oliva que le va a ayudar a la elasticidad a este producto y agua que no puede faltar, obviamente. Estos elementos son para hacer los grisines saborizados, que luego por arriba le vamos a colocar, tengo por acá, pimentón que lo vamos a poner así en un colador para poder esparcirte por arriba, semillas de sésamo negro, sal gruesa, huevo batido con un pincel para pintar estos grisines y luego ponerle estos elementos. Por otro lado quiero contarte que acá tengo algunos otros elementos para hacer una salsita, una cremita para esta preparación. Crema de leche, queso crema que vamos a salpimentar y le vamos a agregar unos tomatitos secos previamente hidratados, picaditos chiquitos y con esto vamos a hacer una salsita. Fíjate, yo voy a buscar un bolso, vamos a arrancar por nuestro fermento, así. Fíjate, un poquito de la harina que tenemos para nuestra preparación, le colocamos la levadura desgranadita así, bien desgranada, un toquecito de azúcar simplemente para darle alimento a esta levadura y agua tibia tirando a caliente. La temperatura le ayuda a que desarrolle esta levadura. Ambiente si es en verano, en invierno tirando a calentita. Esto lo vamos a dejar a que duplique su volumen, ¿dónde? Acá, cerquita del calor. Mientras tanto vamos haciendo eso. Esta crema que tengo la voy a batir un poquito mezclándola con el queso crema, así para hacer nuestra salsita con la que vamos a acompañar nuestros grisines. Y vamos a batir, así esto lo haces en casa, hasta lograr que duplique su volumen y quede trabadito. Simplemente le vamos a poner un poco de sal, un toque de pimienta, ¿sí? Batimos un poquito. También para esto le vamos a agregar un poquito de perejil deshidratado acá, en el batido mismo, para que tenga un toquecito verde. Muy bien, ya la tenemos aquí en su punto. Vamos a agregar los tomatitos y terminamos de incorporar. Entonces ya tenemos nuestra cremita acá, mirá, la vamos a poner acá. Nuestra cremita de tomates secos ya la tenemos lista para hacer el servicio. Esto lo vamos a llevar a la heladera. Vamos a irnos al noticiero y enseguida te muestro cómo seguimos con toda esta preparación tan interesante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.